Buen día, bienvenidos a esta nueva sesión del curso bioquímica para todos. Antes de iniciar con nuestro tema, me gustaría responder una pregunta que me hicieron. ¿Qué aplicación puede tener la bioquímica en la criminología? La criminología estudia el delito, sus causas, la manera de evitarlo y el modo de actuar de las personas que lo cometen. Y es en este último punto donde entra la bioquímica. El comportamiento humano está regido por moléculas que se conocen con el nombre de neurotransmisores, los cuales se tienen que fabricar en el organismo mediante que creen reacciones químicas que son motivo de estudio de la bioquímica. Y un desorden en la producción de estos neurotransmisores puede provocar comportamientos anormales en las personas que podrían derivar en delitos. Una vez respondida la pregunta, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy que es el agua. Tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué debemos estudiar el agua si nuestro objeto de estudio son las reacciones químicas en los seres vivos? Como todo mundo sabe, los seres vivos están formados por gran cantidad de agua y las reacciones químicas van a ocurrir en ese ambiente acuoso. Por lo anterior necesitamos entonces comprender cuáles son las propiedades del agua que influyen directamente en las moléculas que reaccionan en nuestro organismo. El agua ha sido estudiada desde varios puntos de vista y no vamos a mencionar todas sus propiedades, solo las que nos interesan para nuestro curso. Al agua la representamos con la fórmula química H2O. Esto quiere decir que se unen dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. La unión entre estos dos átomos es una unión de tipo covalente. Recordemos que el enlace covalente es aquel en el cual cada átomo que participa en el enlace cede electrones para compartirlos con el otro átomo. En el caso del agua, vamos a imaginar que este círculo representa al átomo de oxígeno y estos dos círculos representan a los respectivos átomos de hidrógeno. Si hablamos de un enlace covalente quiere decir que cada átomo va a proporcionar electrones para compartirlos en el enlace. Así aquí representamos a los electrones en color rojo del oxígeno y a cada electrón que va a compartir cada átomo en color azul. Cuando se dé el enlace, los electrones van a estar girando alrededor de los átomos de una manera más o menos como esta. Ahora, recordemos que cada átomo tiene una característica que se llama electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de atraer a los electrones. En el caso del agua, el átomo de oxígeno tiene mayor electronegatividad que el átomo de hidrógeno, por lo cual los electrones van a pasar más tiempo alrededor del átomo de oxígeno. No olvidemos que los electrones tienen carga negativa. Así que donde ellos se encuentran se forma un ambiente negativo. Este ambiente negativo va a rodear al átomo de oxígeno. Por supuesto, si ellos están más tiempo alrededor del oxígeno, alrededor del hidrógeno van a estar ausente. Por lo tanto, ahí se va a generar un ambiente positivo. A estos ambientes se les llama cargas parciales y se representan con la letra griega Rho con el respectivo signo negativo o positivo. Las cargas parciales que implican, implican que ahí va a haber un ambiente negativo alrededor del oxígeno, un ambiente positivo alrededor del hidrógeno y por esto se dice que el agua es un polo. ¿Esto qué provoca? Provoca que las moléculas de agua se comporten como pequeños imanes con sus polos positivos y negativos y, como todos sabemos, cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Entonces, las cargas parciales negativas de los átomos de oxígeno atraen a las cargas parciales positivas de los átomos de hidrógeno y las moléculas de agua se van a mantener unidas mediante unos enlaces que se denominan puentes de hidrógeno. Todas las moléculas de agua van a generar puentes de hidrógeno con las moléculas que se encuentren a sus alrededores. Se estima que cada molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas. Esto provoca que en el agua se forme una red de moléculas unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Y ustedes preguntarán, ¿y los puentes de hidrógeno qué importancia tienen? Los puentes de hidrógeno influyen directamente sobre las reacciones químicas de los seres vivos que ocurren en el ambiente acoso. Además, permiten explicar algunas de las propiedades más importantes del agua, de las cuales existen. En el próximo vídeo hablaremos del calor específico y del calor de vaporización del agua, propiedades que permiten que exista la vida en el planeta. Estén pendientes y no lo olviden, si algo no fue claro, por favor pregúntenlo en los comentarios y en el próximo vídeo lo responderemos. Hasta la próxima.